Más de 3.000 uniformados de la 2ª División del Ejército serán desplegados en el nororiente del país con el fin de garantizar la seguridad de los visitantes de esta región. En el transcurso de la Semana Santa, 164 puestos de control serán instalados en las principales vías del Departamento de Santander y Boyacá. La 2ª División con sus unidades orgánicas ha hecho un importante despliegue durante este inicio de la Semana Mayor. En el interior, aproximadamente unos 3.000 hombres correspondientes a 30 pelotones que se han instalado sobre las diferentes vías de los departamentos de Boyacá, Santander, Norte de Santander. Son aproximadamente 164 puestos de control en donde estamos haciendo presencia para que la mano de nuestros ciudadanos, en coordinación con la Policía Nacional, podamos garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos ellos en sus desplazamientos durante estos días festivos. La principal intención es mantener la tranquilidad y movilidad de los viajeros, por lo que efectuarán labores de control militar en los principales ejes viales. Adicionalmente estamos cubriendo importantes centros turísticos y religiosos, en donde entendemos va a haber una importante concentración de personas. Estamos presentes de la mano con nuestras autoridades, de la mano con la Policía Nacional, para que ustedes estén seguros durante sus días de descanso. El Ejército Nacional realizará este acompañamiento vial a los viajeros, a fin de preservar la seguridad, el orden público y el bienestar de propios y visitantes. Ante cualquier acto sospechoso se puede comunicar a la línea gratuita 147.